Pregunta random de la semana La semana pasada Edgar Domínguez preguntó ¿Sopa o crema y por qué? ¿Sopa o crema? Pues soy tan ruda que le pongo crema a la sopa Mmm, claro que sopa Porque si la separas por sílabas y luego por letras sopa Y luego le cambias la so por sa, diría zapa Y luego le agregas a mi, en medio diría sandipa Entonces al al igual las palabras multiplicando por dos a la última sílaba pa por dos igual a papa Entonces sandipapa es por eso que me gusta el helado Mmm, si hace calor crema y si hace frío sopa ¿Por qué? Porque en un universo con una cantidad infinita de probabilidades y finales posibles para cada individuo Me parece la más adecuada para mí En pocas y contadas palabras porque soy bien pinche rando Bien, primero que nada analicemos la situación Tenemos que escoger entre crema y sopa Para eso hay que sacar varias diferencias La sopa es una preparación culinaria que consiste en un líquido con sustancia y sabor La crema es una sustancia de consistencia grasa y tonalidad blanca o amarillenta Que se encuentra en la leche emulsionada, en la leche recién ordeñada Bien, creo que en ese caso escogería una pinche hamburguesa bien pinche jugosa del puesto de afuera de aquí de mi casa Dos palabras ¡Tu cola! ¿Sopa o crema? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Crepa! Tú sabes, ¿no? Crema, sopa, cre de crema y pa de sopa Crepa ¿Sí entiendes, no? Crepa ¿No? Yo solo decía Y la video respuesta random de la semana es Hola, mi nombre es Esli Hola, mi nombre es Jessy Hola, mi nombre es Jessica La pregunta random de la semana es ¿Sopa o crema y por qué? Yo prefiero la sopa porque es más fácil de hacer Yo prefiero la sopa porque odio la crema En serio, odio la crema Yo prefiero la sopa porque, obvio, sopa La sopa es genial ¡Arriba la sopa! ¡Saludos, Sandy! Muchas gracias a todos por sus comentarios y video respuestas Esta semana terminó Pero una nueva está por comenzar Así que La pregunta random de esta semana estará a cargo de ¡Cállate tú! Y tú, y tú Y tú Tus ojos son los verdes bofetas Das de Laboratorio Network ¿Por ahí qué lo vas a hacer? Mi pregunta es Si los Jedi y los Sith tienen solo sables azul y rojos ¿Por qué Miss Wundo tiene un sable morado? Espero su respuesta random si los veo la próxima semana He 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 ha fincha He 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 Gracias por ver el video.